Esto es Balón Mundial, la sección aquí en los nerdos del balón en la que comentamos e informamos sobre todo lo ocurrido con los colombianos en el exterior. Bienvenidos. BALÓN MUNDIAL BALÓN MUNDIAL BALÓN MUNDIAL BALÓN MUNDIAL BALÓN MUNDIAL BALÓN BALÓN MUNDIAL 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 Y de Marco Asensio, un Real Madrid que sigue a líder de la Liga Española a solo un punto del Barcelona, que también ganó. Le ganó 1 por 0 al Valladolid, así que apretada la Serie A. Pero James Rodríguez, después de toda esta polémica que ha habido en los últimos días, declaraciones y demás, no ha sido convocado por Zinedine Zidane. Jason Murillo no pudo actuar en el encuentro en el que el Celta de Vigo cayó 2 por 1 ante los Asuna. El defensor central estaba suspendido por acumulación de tarjetas. Santiago Arias jugó desde el minuto 42 en el partido en el que el Atlético de Madrid derrotó por la mínima diferencia al Real Betis. El colombiano tuvo que entrar por Tripier, quien salió lesionado del terreno de juego. Por su parte, este sábado el Villarreal le ha rendido un significativo homenaje a Carlos Baca, luego de que el delantero alcanzara la cifra de 100 partidos jugados con el equipo. Además de Baca, Sergio Asenjo y Manu Trigueros también fueron homenajeados. Asenjo cumplió 200 juegos, mientras que Trigueros alcanzó los 300. Y como última noticia dejamos un fichaje. Se conoció la noticia de que Felipe Pardo dejará el Toluca de México para ir a jugar al Pachuca de este mismo país. El jugador confirma la noticia a través de sus redes sociales y el equipo de los Tuzos lo presentó oficialmente. Bueno amigos, eso es todo hasta este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, recuerde, deje su like, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna novedad de todos los contenidos que estamos subiendo día a día al canal. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter aparecemos como arroba nerdos del balón y en Instagram arroba los nerdos del balón. Así que bueno, no siendo más, yo me despido. Mi nombre es Iván Caballero y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.